Saludos para el Positivo Estudio de Monteclaro, o sea yo. Muchas gracias. Saludos para el Positivo Estudio de la Iglesia, arriba Chihuahua, según Foto Jóvenes. Saludos para el Positivo Estudio de la Iglesia, arriba Chihuahua. Son muy responsables, son muy trabajadores. Bueno, tratamos de que nunca se pierda la integridad, la honestidad. Y que sigamos trabajando todos. Gracias. 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 Gracias.